Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. Esta es la tercera parte de devocionar a la santidad de Dios. Me contagia. Y quiero empezar diciéndote que las naciones son como la gota de agua, el eterno. Su grandeza es el segundo elemento. La visión era de Dios en lo alto y exaltado con los serafines de seis alas volando ante Él en adoración. Y hay algo interesante aquí. Llevamos una línea del primer devocional, segundo y el tercero. Hay que notar algo aquí de la postura de esto. La decreción que tiene algo que enseñarnos. Las dos alas que cubren las caras de cada ángel nos hablan de reverencia e invisión en la presencia de Dios. Esto nos señala que no deberíamos entrometernos en sus secretos. Debemos vivir contentos con lo que nos ha dicho. Cuando estudiamos la palabra para que cada día conozcamos más, pero respetar también su silencio. Muchas veces hay un silencio tremendo de Dios. La reverencia incluye la especulación acerca de las cosas que Dios nos ha mencionado en la bendita palabra de Dios. Por eso en el alca del pacto de la alianza, los querubines, los serafines estaban con el rostro tapado. La respuesta que tenemos en la Biblia, como lo describe la visión del profeta Isaías, dos alas cubrían los pies de cada ángel, la modestia y la humildad ante la presencia de Dios. Ese otro aspecto de la verdadera adoración, los adoradores genuinos desean desaparecer desde el cuadro para no llamar la atención hacia ellos mismos. Estamos siendo bendecidos con esta serie de este devocional. La santidad de Dios me contagia. Muchas veces le digo a la iglesia que llegue en el momento de la adoración, porque cuando adoramos no estamos inclinando, estamos exaltando su nombre, estamos respetando esa gloria, esa santidad. Elevamos al trono de la gracia, cánticos, alabanza, adoración, nos postramos, levantamos manos santas, como dice la palabra de Dios. Amada hija e hijo, para que todos puedan concentrarse sin distracción en Dios únicamente, un cristiano debe aprender que no puede presentarse a sí mismo como un gran predicador o maestro, si quiere presentarse a Dios como un gran Dios y ha escrito su hijo como el gran salvador, solo cuando el yo se hunde, entonces Dios podrá ser exaltado. Muchas veces que el yo, 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 tenemos que quitar ese yo, yo de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, y todo lo que hace, hacerlo para el Señor. Hay algo tremendo aquí en el libro de Juan, capítulo 3 y verso 30. Hay algo poderoso, y quiero leerlo, por favor. Miren lo que dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Con qué propósito, con qué intención es que hacemos las cosas? Por eso necesitamos madurar y crecer cada día más, conocer más la escritura, escudriñar la escritura. Otra característica de los ángeles era que cada uno volaba con dos alas, tal como lo hacen los querubines, los serafines. Esto es tremendo. Hay algo poderoso que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Cada uno volaba con dos alas. El cielo está lleno de la gloria de Dios, la presencia de Dios. Cuando adoramos, estamos reconociendo el señorío y la grandeza del Dios eterno. Una adoración obediente, disponible. Por eso nos damos cuenta que cuando adoramos y exaltamos ese nombre, nuestra adoración, es como la adoración de los ángeles. Deben incluir los elementos de reverencia, humildad y disponibilidad para servir. De otra manera, estaremos en realidad rebajando a Dios, perdiendo de vista su grandeza y poniendo a nuestro nivel, amadas hijas e hijos. Miren esto, por favor. Escuchen esto. Debemos examinarnos a nosotros mismos. La irreverencia, la presunción. Hay muchas veces una parálisis espiritual frecuentemente y desfigura nuestra, como decirlo, nuestro llamado a la adoración. Debemos recuperar el sentido de la grandeza de Dios que los ángeles expresaban. Si pretendemos ser olor grato a Él, ¿cuál es la palabra específica que quiere usar? Postrarnos delante de Él y sacar esa adoración que salga genuina dentro de nosotros. Necesitamos recordar que la grandeza es Él. Que Él es el Todopoderoso. Que todo le pertenece a Él. Porque, mi pastor, la tierra está llena de su gloria. Su gloria llena la tierra. Hay algo más poderoso aquí en la santidad de Dios. Es una presencia manifiesta. Toda la tierra está llena de su gloria. Dice la palabra de Dios. Gloria significa la presencia de Dios manifestada para su naturaleza y poder. Se han hecho evidentes. En ningún lugar podemos escapar de la presencia de Dios. Y nosotros como Isaías debemos tener en cuenta esta realidad para quienes aman estar en la presencia de Dios. Esto es una buena noticia lo que estamos enseñando en nuestros tres devocionales. Por eso ustedes se dan cuenta que antes de cada servicio de empezar la palabra adoramos. Doramos veinte minutos, media hora, exaltando, adorando, glorificando su nombre. Y la atmósfera empieza a cambiar. Hay algo tremendo en el salmista. Salmo 139. Celebran la omnipresencia de Dios y su conocimiento exhaustivo sobre cada uno de nosotros. Y termina en la súplica de que Dios, el examinador de corazones, Dios es que conoce nuestro corazón. Conoce las intenciones. Y hay algo aquí del salmista. Que si hay algún pecado el que debería eliminar, Dice examiname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. No podemos ocultarnos de Dios. Él está en todo lugar. Los siete ojos de Jehová están sobre la tierra. Todo nuestro camino de perversidad son evidentes. Para Él lo sabe todo. No importa cuánto tratemos de esconderlo, olvidarlos. Hay algo aquí de la santidad de Dios. Incomodará a cualquiera que no esté dispuesto a adorar como el salmista. Así como Él es puro. Es un Dios puro. Es un Dios santo. Hay un aspecto de Dios, de la santidad de Dios en su pureza. Es un Dios limpio. Él es de ojo para ver el mal, ni puede ver el agravio. Dice el libro de Abacú a Dios. La pureza de Dios es lo que la mayoría de las personas piensa cuando consideran su santidad. Isaías percibió, voy a terminar, creo que voy a hacer otra parte. Esta pureza sin que una sola palabra fuera dicha. La palabra sensación de ser inadecuado y estar contaminado para gozar de la compañía de Dios era algo abrumador. Hay de mí, dice Isaías, un grito, hay de mí, que soy hombre muerto, porque si siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Creo que voy a hacer una cuarta parte. Te bendigo en este día. Comparte esto de estos devocionales de bajo el tema de la santidad de Dios me contagia. Va a ser de gran bendición que usted pueda compartir y enviarle esta palabra a alguien que necesita escucharlo. Dios te bendiga.